Tras casi seis años de discusiones, finalmente el país contará con un pacto eléctrico. Para este jueves ha sido convocada su firma, sin embargo, en al menos 14 puntos no hay consenso. Caroline Cuevas nos muestra el panorama previo a la firma de este importante acuerdo. El sistema energético supone desde siempre uno de los problemas neurálgicos de la República Dominicana, país donde todavía, en no pocas ocasiones, la luz brilla por su ausencia. Este jueves finalmente se firmará un pacto que buscará poner fin a la crisis que históricamente ha golpeado ese sector. Y que el país sepa y confíe en que en el mediano plazo estaremos con un sistema eléctrico un poquito más robusto, más eficiente y del cual podría sentirse satisfecho. Desde el gobierno todo está listo. Lo que estamos haciendo es básicamente cerrar, suscribir los grandes acuerdos a los que se arribaron en ese proceso de discusión. De igual manera nosotros como gobierno estamos asumiendo una serie de compromisos que habían sido tomados como disensos. Sin embargo, sectores a lo interno del Consejo Económico y Social entienden no se debe firmar cuando existen temas que no han sido consensuados. No se ha mencionado el nombre de Punta Catalina en el contexto del pacto. No se ha hablado de la forma de contratación de las nuevas fuentes de generación. No se ha hablado de energía limpia. Otros están dispuestos, pero ponen sus condiciones. La garantía que se nos ha dado es que sigue abierta la discusión para continuar poniéndonos de acuerdo en lo que son los disensos que están pendientes. Aunque todavía quedan algunos puntos en los que no hay acuerdo, temas como la organización y operación del sistema, mecanismos de adecuación tarifaria en el tiempo, la demanda de disolución de las EDES que ha comenzado a ejecutarse, entre otros, han sido ampliamente discutidos. Caralín Cuevas, CDN.